Los concertones de la Red de la Diversidad Gracias por ver el video 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 Cinco siglos resistiendo Cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Cinco siglos resistiendo Cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Fuego Se hace vida con la nueva sangre Y que juntos bailemos este reggae en las calles Abajo las banderas pulsemos las fronteras Unidos hagamos realidad nuestras quimeras Abajo las banderas pulsemos las fronteras Unidos hagamos realidad nuestras quimeras Latinoamérica 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 llora Que sus hijos se unan implora Que sus hijos se unan implora Que sus hijos se unan implora Cu ¡Gracias!